El enemigo se cae en el A.O. Bueno, ¿te moriste hueca? Si ¿Por qué no fuiste a revivir? Que te van a buscar tus armas A ver que tengo gente ¿A dónde? ¿Es el más cerca boludo? Es lo único que hay enrede Ahí están ellos boludo, son tres Es lo único boludo ¿Ustedes no tenían una flare boludo? O si no, el del estadio Yo tenía una flare, pero estaba con ellos Estaba ahí abajo A mí me robaron una boludo El celeste Ahí está mi cuerpo, tenía una flare, pero no sé si la robaron No, prefiero no Voy a la derecha Ya está ahí para los dos La primera chamba de huesca Basta Mi primera chamba Quedan nueve, ¿no? No te digo es No, nueve no Quedan seis Eh, ¿podemos comprar? Bueno, compremos Ah, no, faltan tres Sí, 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 pero hay cajas redesplegables de acá ¿Cómo redesplegables? Claro Las de... Azules Se van a reabastecer Uyyy Los tiro al otro lado Uopa 13 ¿Tenés placa, Nico? Arriba, arriba del techo No Mortales Mortales Están enfrente, arriba Están matando Están avanzando No, no creo que vayan a poder coser No, no, no creo Están tirando con... Segundo piso de gente Segundo piso de gente Vamo abajo Ah, pensé que... Estabas cagando el tiro aquí Arriba Y nos besamos, ¿no? No No, ni en pedo Dios mío, que carnicería, boludo Calidate, están todos ahí, boludo Tiene una bengala tía, ojo Tiene una MP7 Hostiles dropping into the area Watch the sky Primary objective complete All targets eliminated Otro piola acá, lutiendo Y acá arriba se está haciendo el amor, boludo Otro piola acá... Los otros tres, contra ellos tres ¿Están en el full techo o en el segundo piso? No, no Ah, tengo una B, listo Ya estamos muertos Ahí viene Dejalo, dejalo Mi primera chamba Primera chamba Tenemos que irnos Van a culear en el camino A la página ¿Y si le subimos por detrás? Es ganable, es ganable Están en el full techo están Están acá, están acá arriba Están bien arriba Sí, sí, están en el comparador están Le puedo tirar humo si quieren a ellos ¿Tiro? Vale, tirá Se tiró uno Se tiraron Ahí no son allá Arriba Se tiró uno Se tiró uno Vamos Vamos El otro está al frente El otro está al frente Quedó al frente del otro Se metieron los roles Putas Se metieron los roles Hay una máscara acá ¿Cómo no se murió boludo? Se tiró uno Es un gol lo tiró él, ¿no? Sí, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí viene la flare Ahí viene la flare Le pegué, le pegué Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí, ahí, ahí Está el 100 placas 100 placas, 100 placas, 100 placas La torta ¿Cómo se le ha de vuelta? La tortilla No sé si eran chilenos Pero les dije que era ganable Era Pentearon igual, ¿eh? Porque esos se sumaron Y hay que subir, ¿qué? ¿Qué está haciendo ahí arriba, boludo? No sé A él está detrás de una caja y no sé